Vamos a revivir en imágenes cómo recordó la comunidad cristiana de Acebal los festejos de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Como anfiteatro en la Plaza San Martín se convocó a los vecinos quienes revivieron los distintos hechos ocurridos hace más de 2.000 años. La Anunciación, el Nacimiento de Jesús, la Visita de los Reyes Magos y más imágenes que recopilamos que ya mismo vemos. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Cantadas por doquier, no suenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén, nos trae la salvación, con jubilo sin parar, se entona la canción. Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, no suenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén, nos trae la salvación, con jubilo sin parar, se entona la canción. Yo te amo mi Señor, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Llegaron ya los reyes del Andrés, me echó la par y el negro va al pasar. A ropa y miel, me llevarán, un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes del Andrés, me echó la par y el negro va al pasar. A ropa y miel, me llevarán, un poncho blanco de alpaca real. Chancos y chimichas, duermancé, que llame el chon, gastar y alpaca real. Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana el despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, pondió la miel, el poncho lo abrigó. Y fue después que sonrió, y a medianoche el sol lo alumbró. Llegaron ya los reyes del Andrés, me echó la par y el negro va al pasar. A ropa y miel, me llevarán, un poncho blanco de alpaca real. Llegaron ya los reyes del Andrés, me echó la par y el negro va al pasar. A ropa y miel, me llevarán, un poncho blanco de alpaca real. Chancos y chimichas, duermancé, que llame el chon, gastar y alpaca real. Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana el despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel, el poncho lo abrigó. Y fue después que sonrió, y a medianoche el sol lo alumbró. Todos los regalos dejarán, para jugar, mañana el despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel, el poncho lo abrigó. Y fue después que sonrió, y a medianoche el sol lo alumbró.